Sí, es un diseño que hizo Bárbara para Madre Selva. Qué linda, ¿no? Bueno, se va completando con el paso de las horas y ya está finalizando. Sí, ya está terminando. Cuéntanos acerca de esta iniciativa, tu nombre es. Bárbara, Bárbara Siebenlist. Bueno, ¿cómo fue el diseño? ¿Cómo lo preparaste? Básicamente con el nombre del lugar y como es una red de personas, aquí viene mucha gente a compartir arte, se dan muchos talleres, entonces están todos entrelazados de diferentes edades, hay niños, hay ancianos, hay jóvenes y todos, pero todos están unidos y a través de la Madre Selva que los va conectando. Y la señora más anciana es la raíz, ella tiene una vasija de barro, ella es de los pueblos originarios, entonces el barro es la tierra y ella tiene la raíz y conecta a todas las otras personas. Y bueno, estoy en la recta final, todavía no termino, solo estoy en los detallitos. Y lo hice nocturno porque la Madre Selva tira su aroma en la noche, su perfume en la noche. Toda una temática que se presenta a través de un mural, cuánta imaginación y cuánta creatividad, ¿no? Y sí, eso sucede cuando trabajas desde el corazón, ¿no? Es decir, que la Madre Selva va enlazando todo. Exactamente. Y arriba, allá arriba, está el mural que hicimos en el taller. ¿Qué clase de talleres brindan? ¿Qué días y en qué calle estamos? Bueno, estamos en calle José Rodó. Bueno, serán distintos talleres. Tenemos el taller de mosaiquismo que da acá Claudia. Bueno, después hay taller de cerámica, talla en madera, cocina china. Me estoy olvidando de varios dibujos y pintura, que también es para adultos. Y yo estoy también empezando el taller para niños, que mi horario es de miércoles, los miércoles, de 5 y media a 7, para niños de 6 a 12 años. Y los sábados, de tarde, de 5 a 7, estamos con adolescentes también de 12 en adelante. Digamos, así que esas son básicamente las propuestas. Gracias.